Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Evil Within, capítulo 4, el paciente. Y bueno, paciente la verdad es que yo soy, así que... Bueno, ahí ha habido unas texturas un poco extrañas. El hospicio, sí. Aquí trataron a Leslie hace años. A Leslie. Lo conoce y habrá pensado que aquí estaría a salvo. ¿Sabe dónde estamos? Justo ahí está el hospicio que dirige mi hermano. Nos dejará entrar. No ha respondido a mi pregunta. La verdad, no lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. Bueno, escuchamos una música, por cierto. Y la verdad es que sé de qué. Por cierto, he grabado hace nada, hace dos minutos. Y la grabación ha durado, pues... Pues eso, ha durado dos minutos, por cierto. Esto no lo había pillado, así que genial. Y bueno, vamos a investigar un poquito. Porque la verdad es que no, no sé, no cae en investigar. Y bueno, me diréis. Bueno, ¿y por qué has empezado de nuevo? Pues sencillamente, que es muy sencillo. La verdad, la explicación es muy sencilla. Y es que no sé si ha sido un bugueo, una trampa del juego o no sé qué. Pero bueno, lo explicaré a continuación cuando vaya a subir niveles. Ah, mira que el doctor viene conmigo, guay. Ya, ah, ostras chaval, aquí hay una especie de... ¿Cómo que algo se movía? ¿Qué me estás contando, tío? A ver. Vale, vale, vale. Alguien está llamando a la puerta. Vamos a abrirle, ¿no? O vamos a pegarle un botellazo. ¿Qué tal, compañero? Este es amigo de Joaquín. No, 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 no. Bueno. Vemos la... Estás despedido, amiguito. Chaval, sí, que te lo he dicho. No puedo... Creo que está muerto y no sé. Es... Sí, se iba a levantar. Vale, 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 vale. Vale, pues recargamos. Chaval con el doctor. Vale, vale, vale. No me ha dejado nada. Eso, qué pena. Pero tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tenemos. Tenemos. No, mejor dicho. No tenemos munición de pistola. Tenemos esto que no me acuerdo muy bien cómo iba. Esta es la explosiva. Según me dice en la parte superior izquierda. Ups. Así era. Perfecto. Y aquí lo que podemos es cambiar de virote. A este, por ejemplo, que es el cegador. O a este que es más interesante. Lo que pasa es que no tenemos. Pero, eh. Sí podemos crear. Así que creamos uno. Vale. Creamos uno porque el máximo es dos. Y a lo mejor no encontramos algún otro por el camino. Vale. Y eso sería la mejor forma de no desperdiciar cosillas, ¿no? Vale. Ha venido de aquí el gordo ese. Y fijaos. Aquí hay como libros y demás. Y un baúl. ¿Qué tendrá? Ojo. Ojo que puede haber una trampa. No hay tiempo. A ver, a ver. Estoy con una bomba, colega. Ahora. Vale. Es que no sé tampoco muy bien cómo se hace esto. Pero bueno. Vale. Una granada. Y ya está, ¿no? Muy bien. Granadas, ¿cuántas tenemos, por cierto? Tres. Perfecto. Perfecto. Cuando he reiniciado, me ha guardado todo. O sea, me ha guardado todo. No. Quiero decir que no me ha quitado. Porque, o sea, me tuve que suicidar, ¿vale? Para salir de esa estancia. A ver si pillo esto. Fragmento del mapa. Cinco. Vale. No puedo hacer más cosas. Muy bien. Ah. Munición. Estupendo. Genial, genial, genial. Y ya está. Vale. Vamos a recargar. Y por aquí, pues, nada más. Así que, venga. Vamos a bajar por aquí. Y vamos a ir por aquí. Vamos a ver si por aquí hay algo. Podría verlo. ¿Por qué no? Pero no lo hay. Aquí hay una casita. O nada. Vale. No corra tanto, tío. Este tío es un quejica, ¿eh? Vale. Ahí está por donde yo fui. Y esto lo podríamos investigar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Vale. Primero susto. Madre mía. Pero, 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 pero. ¡Qué rayada, tío! Pero, qué rayada, ¿no? Además, era un fantasma. ¡Joder! Vale, vale, vale. Más cien. Que caos en todo. ¿Quién anda ahí? Vale, vale. Con suavidad. Vale, 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 vale. Una botella. Genial. No me interesa. Un counter, que no me interesa. Vale. Ahí está. Rompemos la cajita. Esto no se puede romper. Perfecto. Aquí hay sangre. ¿Esto qué es? Ah, para pasar. Uh, cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito aquí. Ah, vale. Tengo que pasar. Yo creía que era una escena o algo. En plan, no sé. Oh, munición. Perfecto. O sea, acabo de gastar yo ahora un poquitín. Vale. Tengo aquí una botella. Sí, sí. Cállate ya. No. Ahí está. Perfecto. ¿Y aquí quién hay? Esto pinta como... Eh, un cuaderno. Nota de un lugareño. Se han llevado a Norman. De repente dejó de gritar. Todas las noches escucho gritos. Sé que si no sigo escondido, seré el siguiente. Qué mal he leído. Yeah. Muy bien. Pues nada, se han llevado a Norman. Estupendo. No entiendo muy bien todo, pero bueno. Ahora mismo no entiendo prácticamente nada, ¿eh? Ya os aviso. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a pasar. Y venga, el doctor tiene también una mala cara, chaval, que dentro de poco se va a convertir en zombie y me va a matar. Vale, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué es esto? Tiene munición. Ah, no, cerilla. Perfecto. Va a decir munición de escopeta. Pero bueno. Estupendo. Cuidado que tengo aquí... Eh, esto es lo del fantasmita. ¡Hala! Pero si no me he cargado a nadie. Bueno, pues perfecto. Vale, podríamos seguir por ahí. Podríamos seguir por ahí. Aquí hay demasiadas cositas. ¿Aquí podemos saltar? Sí, señor. Perfecto. Tenemos bastantes botellas. Por ahí otra casita. Así que primero vamos a ir por aquí. Que, por cierto, hay una nota que no me acordaba diario de Sebastián Castellanos. Febrero de 2005. Antes estábamos en 2004, si no me equivoco, ¿eh? Casi matan a Mira. O sea, Mira en la... Ya sabéis, ¿no? ¿Quién es? Eh... Casi matan a Mira esta tarde. Le disparó un sospechoso al que andábamos persiguiendo. Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Creía que iba a decir que no. Eh... Tuvo suerte de que yo estuviera allí. Se pondrá bien. Pero verla sangrada de esa forma, pensar que iba a perderla sin haberle dicho lo que siento por ella, ha sido insoportable. Creo que ella siente lo mismo. No se puede... No se puede negar que entre nosotros hay algo. A ver, no hay más para abajo. Eh... Sé que va en... Sé que va en contra del código de conducta. Pero necesito hablarle de mis sentimientos. Solo espero no meter la pata. Que además yo soy mucho de meter la pata. Con Joaquín, por cierto, metí la pata. Y la metí demasiado porque me la medio cortó, ¿no? Luego, pues, me curé inesperadamente. Algo que está estupendamente. Pero bueno. Fuera esto. No hay nada. Perfecto. Y aquí tenemos, pues, lo que viene siendo un espejito, espejito mágico. Vamos a ver qué nos encontramos. Porque, os aviso, ya sé lo que me voy a encontrar. Y fijaos quién está aquí. ¿Qué habremos hecho con ella? Bueno, resulta que está aquí esperándonos. Más o menos. Bueno, no nos está esperando porque ya se ha alargado. Pero bueno. Eh... Vemos que no podemos correr. Por lo tanto, intuimos que es una escena. Por cierto. Puedo pillar cositas. Pero no voy a pillar nada en el momento. ¿Por qué? Pues, porque, ¿para qué ir, no? Prácticamente no necesito nada. Bueno, sí necesito. Bueno, no necesito nada en realidad. Así que, de momento, nada. Uh, ha desaparecido la mujer, ¿eh? Bueno. Tenemos que ir, eh... También a mejorar cosillas. Como, por ejemplo, las balas. Pero bueno. De momento, vamos a pasar del tema. Lo que sí que estaría bien es guardar. ¿Podemos guardar o no guardar? Esa es la cuestión. No, no podemos guardar. Me imaginaba. ¿Por qué? Pues, porque es una escena, simplemente. Así que, abramos. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahora? Pues, con esta mujer, ¿no? Aquí está en nuestra habitación. Que no hemos aparecido en ella. ¡No! No, por ahí no. No. Y aquí, en esta habitación, es la habitación de Leslie. Muchos pacientes nuevos. Y ni una sola alta. Y fijaos ahora qué rayada. Y espero no repetir, porque... ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! Ah, bueno. Es que ahora, ahora sí veo. Me cago en todo. Claro, es que antes tendría yo la linterna. ¿Seréis un normal? ¿Cómo, cómo se apaga la linterna? Ah, sí, chaval. Claro, si es un normal. Por cierto, se acaba de... ¿Qué cojones? Eh, eh, que me estoy cagando. La escopeta es más segura. Aunque tampoco es que tenga mucha vida. Vale. Leslie tiene que estar por aquí. Bien, bien. Bueno. Leslie tiene que estar por aquí. Bien, bien, bien. Vale, está ahí. Es ese. Bien. Vale, a ver qué pasa. ¿Están comiendo la cabeza o qué pasa? ¿Susto ahora? ¿Venga? ¿Vas a decir ahora mal? No tiene buen aspecto. Cuídese. ¿Qué cojones? ¿Vale? Como veis, no sé dónde estoy. Y por cierto, tengo la pistola sacada. Un buen... O sea, está bastante bien hecho el juego. Ahí la tenía sacada. Pues aquí también. Vale, pues ahora sí podemos guardar. Así que vamos a guardar. Son, por cierto, ahí pone las 2.54 de juego total. Pero son las 2.25. Así que hoy es un poquito más temprano. Bueno, pero bueno, seleccionar y guardamos. Sí, aceptar. Así que nada, guardándolo, pone ahí arriba a la derecha superior. Y ahora pues nos largamos de aquí. Que por cierto, ya podemos correr. Un poquito, un poquito, no. Muy extraño lo de Leslie. Pero bueno, no sé muy bien lo que ha querido decir. Luego cuando me ponga a editar, pues supongo que pensaré en algo. Pero bueno, traer a mi paciente Leslie. Sí, sí. Pues yo ya lo he visto, loco. Vale. De momento tengo un seguro. Y bueno, a ver qué es lo que hay por aquí. Yo como siempre, la pistola en mano. No vaya a venir un gordo de esos. Y esperemos que no venga Joaquín. Que por cierto está muerto. Un minuto de silencio por él. No, mejor no. ¿A qué? ¿Qué habrá pasado aquí? Y este nos sigue. Oh, jeringuillas. Perfecto. Estamos además escasillos, ¿no? ¿Cuántas tenemos? Ah, pues no, tenemos dos. Perfecto. Me da miedo. ¿Tranquilo quién? ¿Cómo se ha agachado uno así? Ah, vale, manteniendo. El doctor está contigo. Ni con tu espíritu. Vale, 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 vale. Aquí no hay nadie. Vamos a arrancar. Vale, viene de aquí. Uh. Esa foto no me inspira mucha confianza. Vuelo. Sangre. No, creí que iba a decir. Vale. Una escenita. ¿Joaquín? Doctor. No, no. Valerio. Soy yo. Sí, sí. Este es mi hermano Valerio. El primer médico de Les... Hay que tirar. El primer médico de Les... Y se ve que está un poco loco. Eh. ¿Qué está haciendo? ¿Habéis visto los ojos? Hombre, pero si este es el hermano... Chaval. Gordos a mí, hombre. Gordos a mí, que me los como. Hombre, siempre asados, ¿no? Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué rayas es esta? Este tío... Sebastián Castellano está flipando, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo? Ah, vale. Que se estaba rascando, ¿no? Vale. Vemos que se estaba convirtiendo en zombie. ¿No? O algo así. No sé. No entiendo muy bien. Hospicio. Dulce hospicio. ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? Bueno, este no está ni traumatizado por haberle pegado yo un disparo. ¿Era su hermano? No, no. Era solamente un colega, ¿no? Ahora... Eh, ¿y esto? Oh, unas llaves en... Bueno, en lo que viene siendo en la espalda, ¿no? Ja. Madre mía. Eso está muy visto, ¿eh? Desde Sao. Pero bueno, por lo menos han cambiado en vez de ser en el ojo. Vale, pues esto será... Que tenemos que pillar una llave, lógicamente. Y que tendremos que rajar. ¿Por dónde? Oh, pues por aquí diría yo. Eh, mira. Es más exacto, ¿no? Porque aquí no me deja, pero aquí sí. Vale. Y... Y soltar, ¿no? Pilla. Ábrete, sésamo. Bueno, no. Esto sería más como las aguas estas del Nilo, ¿no? Soy muy sés. Y ahí... Mi bastón. Qué asco, chaval. Qué chaval, lo sabía. Pero bueno. Eh, le he cogido. Es que claro, le molesta. Le molesta un poco, ¿no? Pero, eh. Compañero, están muertos, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha quejado, tío? Chaval, qué mal despertar que tienen algunos zombies, ¿eh? Ay, ya es que no se puede ni... Se le hace con todo el cariño en el mundo y nada. Pero bueno. Tenemos una llave. Lo cual está genial. Que, por cierto, tenemos también que fijarnos. En cosillas importantes. Aquí tenemos la pistola. Y por aquí venimos, ¿no? Vinimos, creo que por aquí. Perfecto. Así que esto es nuevo. Supuestamente. Perfecto. Esto es nuevo, ¿lo ves? Cerillas. Comidita, un poco de comida. No, no. Por lo menos aquí nadie se ha cortado pelando patata o cosas así. Una botella, ¿por qué, no? Todas vacías, pero bueno. O por lo menos suena vacía. Aquí parece que no hay nada, ¿no? En un principio parece que no. Así que nada. Por aquí. Bueno, sí que hay. Fíjate. Un tarrito. Muy bien, pues nada. Ahora nos largamos de aquí. Por aquí. Y de aquí por aquí. Vale, podemos, si queréis, mirar esto un poquito. Yo la verdad es que no me acuerdo ya ni del... O sea, me salía ante todo hueso. No hay tiempo que perder. O sea, vale. A este... Os digo yo que a este al final me lo llego a cargar. Al doctor, ¿eh? Pero bueno. Supongo que esto estará interesante, ¿no? O sea, que esto tendrá alguna referencia o algo, ¿no? O sea, que será... Que estarán bien puestas las cosas. Todos músculos y demás, digo. Bueno. Vale, esto es un caos. Muy bien. Hay una escalerita. Aquí ya no hay nada, porque ya lo he recogido. No, no creo que... Bueno. Viene de fuera. No sé yo, ¿eh? Sí. Sí. Vale, supongo que estaré haciendo ruido. Vale, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué no? Esto es para esconderme. Y es que no me gusta llevar una maldita botella, tío. Abogado. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿De dónde estás? Vale. Vamos a pillar esto. Que es munición de escopetas, si no me equivoco. Esto es para esconderse. ¿Alguien llama, tío? Están todo el mundo aquí muy cansinos, ¿eh? ¿En serio? Vale, aquí hay una botella. Aquí no hay más nada, ¿no? Vale, perfecto, perfecto. Que no me quiero dejar tampoco nada, ¿eh? Vale, esto es otra sala. A ver. Chaval. Venga, a dormir, hombre. Ay, además tenía gafas y todo. Este seguramente... ¿Eh? No creo, no creo que... Se acumulan los cadáveres. Y tanto. ¿Lo ve? No hay que quemarlo. ¿Por qué? Porque me lo he cargado de un cuchillazo en la cabeza. Si le disparamos también en la cabeza y la cabeza explota... Pues tampoco habrá que... Pues tampoco habrá que... Que... Quemarlo. Uh, chaval. Este tío es un pesado, ¿eh? Le voy a pegar un hachazo en toda la cara. A ver. A ver. ¿Hola? Tampoco. Vale. Muy bien. No me interesa, la verdad. Pero bueno. Porque por aquí se podrá llegar, ¿no? Desde otro sitio. Vale. De todas formas vemos un poquito las cositas, pero bueno. Vale. Sigamos por aquí, que todavía quedaban algunas estancias. Sé que este juego... Ups. Que algunas veces me pongo... Me pongo un poco nervioso. Vale. Tengo un hacha. Lo cual está genial. Fijaos. Esto es un cegador de esos. No sé cómo se llama tampoco. Eh, eh, eh. Que me dejo... Al botecito. La verdad es que estamos reuniendo bastantes botecitos, ¿eh? La verdad es que es muy importante investigar, ¿eh? Más balas. Uy, que me dejo el hacha. Bueno, voy a recargar por lo menos. Lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Así que venga. Perfecto. Pues esto ya está todo visto, Evaristo, ¿no? Así que venga, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. La pregunta es, ¿por dónde? Creo que era por aquí. Sí, creo que va a ser este el sitio, ¿eh? Venga, un poquito más de furia. Y nada, ahí está la casetilla que ya hemos visto. Por aquí está la subida que ya hemos visto también. Y por ahí estaba el gordito. Vale, vale, vale. Pues de momento vamos a ir por aquí, ¿no? Esto, llegamos aquí, sí. Y ahora pues tocaría irnos por aquí. La verdad es que no sé cuál es el camino principal. Y este no es. Lo cual me alegro. Pero aún así voy a investigar por aquí. Porque, bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Qué estás contando? Hachazo en la cabeza, ¿eh? Esto no puede ser. ¿El qué no puede ser, tío? ¿Está esto amurallado? ¿No lo ves, tío? Pues claro que puede ser. Calla ya, hombre. Calla ya. Vale, ya estoy cansado. Hablando de callar. Ya estoy cansado yo. ¿Cómo que por favor espere? ¿En serio, chaval? Como si corriese yo aquí. Vale, este camino... Mira, ahí está, ahí está Leslie. Vale, obviamente el camino principal es ese. Así que, venga. Damos media vuelta y... Vamos por otro sitio. Eh, bueno. La verdad es que Leslie creo que tiene un serio problema, ¿eh? Un serio retraso también. Pero vamos a ver. Y ese señor... Vale, necesitaba una botella. No veo nada, no veo nada. Bueno. Vea, a cagar. Supuestamente le he reventado la cabeza y por lo tanto no se levantará. Si veo que se levanta, pues lo quemo. Pero, eh. No se levanta. Por lo tanto, mi teoría es buena. Y acertada. Vale, pues había echado aquí una mujer al fuego, aunque ya creo que se ha pasado. Así se dispara. ¿Cómo que se dispara? Tú estás ciego, ¿eh? En serio, me lo voy a cargar, ¿eh? Vale. Eh, aquí tenemos una puertecita. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ahora sí vamos a pillar la pistola, que no tenemos nada. Y... 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 Tenemos esto para quemar. Supuestamente tenemos de sobra... Vale, vale, vale. Estaba claro, estaba claro. Bueno, no lo sé. ¿Se levanta o no se levanta? Me cago en todo. ¡No! Pero si no le he dado a la B, tío. Si no le he dado a la B. A ver, vamos a ver. A ver, no quiero... Ahí está, enfundar. Perfecto. Vamos a pegar... ¡No! Pero que no quiero... Bueno, da igual. Ya, ya, ya lo hemos hecho y ya está. Fuera. Vámonos de esta situación tan violenta. Y... Y vámonos. Ahí está. Esto es lo que quería hacer en un principio, pero no me dejaba, tío. Bueno. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí, que parece que no hay nada. Cuidado con las trampas, que sí que puede haber trampas. Y aquí no hay nada, en serio. Aquí ya vinimos, si os acordáis. ¿Vale? Y el doctor quita de en medio. El doctor estorba más, chaval. Prefiero a Leslie, tío. Leslie, por lo menos... No está aquí. Por eso lo prefiero. Vale. Aquí tiene que haber... No puedo pasar por aquí. Bueno, pues nada. Pasaremos por aquí. Vale. Y... Y... Tararararán. Bueno, pues vemos un virote. Lo que yo os decía, que no hacía falta craftear ninguno. Cago en todo, pero bueno. Ya sabemos dónde hay uno. Así que perfecto, dentro de lo que cabe. Hay nada. Hay nada. Y hay nada. Lo siento por investigar tanto, pero es que tampoco queda otra cosa. Es que este juego es así. Y no sé si lo llegaré a subir entero al canal. Porque... A ver, a ver, a ver. Aquí podemos pegarle. Podemos practicar un poco. Por cierto, ¿cuál llevo? ¿Cuál llevo ahora mismo? No, no, no. Quiero este. Quiero este. Es que... ¿Por qué? ¿Por qué me pone? Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora lo he seleccionado. Amigo mío. Vale. Pues vamos a ver cómo le doy. Toma. Tiro al blanco. O al muerto. Vale. Pues vamos a recoger el otro virote. Ahora sí. Y ya está. A lo mejor no hace falta, pero bueno. Esperemos que no. Y vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Que de momento parece que nada. Podría haber matado a un cerdo. Que soy tonto también. Pero bueno. No he caído. No he caído en ello. No se olvide, mi tío. Este es un pesado de cuidado. De cuidado. Bueno. Vamos a ir por aquí. Porque ya hemos visto todo. Y vamos a ver a Leslie. Leslie. Tómate la medicina. Vale. Por aquí podríamos entrar. Pero bueno. Vamos a ser educados. Y vamos a entrar mejor por la puerta. ¿No? Tampoco hay que... Hay que ser descortes. Vale. Venga. Abramos. Voy a pillar la pipa. Porque voy un poquito más cómodo. El revólver. Abogado. Leslie. ¿Dónde estás? Vale. Vamos a pillar lo que hay aquí. Que siempre hay cositas. Eso está genial. Vale. Por aquí vemos que no hay nada. Una alfombrilla. Que raro. Y vamos a encender esto. Vale. Vale. Por aquí nada. Tampoco vamos a pillar la botella. ¿Por qué no? Fijaos en el fuego. La verdad es que está bastante bien hecho. Me gusta. Y aquí hay una puerta que no sirve para nada. Muy bien. Pues nada. Una vez que he visto todo. Por lo menos visto esta distancia. Ahora podríamos pillar esta munición sin pegarle una pata a la silla. Como solemos hacer. Debemos encontrar aquí. Sí, sí. No lo escuchas, mongolo. Chavales. ¿Eh? Vale, vale, vale. Es que el doctor este me pone de los nervios, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Todavía no he visto ninguna estatuilla. Así que... Uy, creía que era una estatuilla, ¿eh? La vela esa. O tengo que estar un poco atontado. O desentrado. O no lo sé. Pero bueno. Aquí huele a trampa. No sé por qué. Pero bueno. Vale. Vamos a ir primero por aquí, ¿no? Poco a poco. Vale. Vale. Aquí hay una nueva arma, supuestamente. O no. Munición. Vale. Supongo que si no tendrías esa arma porque no la has pillado. Pues la tendrías aquí. ¿No? Es lo que yo creo. Pero como tengo ya el arma, pues me dan munición. Es lo que yo creo. No sé si será así, ¿no? No lo sé, la verdad. Madre mía. ¿Y esto? ¿Qué está allí? ¿El infierno? ¿O qué? Madre mía. O a lo mejor es un puticlub. Bueno. Vamos a abrir esto suavemente. Una luz. Punto de control. Eso está genial. Uyuyuy. Qué mala espina. Me da esto. Por cierto. Hay una botella ahí. Así que perfecto. Y aquí he visto cosillas. Más balas por aquí. Otra botella por ahí. El doctor me está poniendo nervios. Y estamos pisando lo que viene siendo cristales. O cosas así raras, ¿no? Vale. De momento aquí no hay nada. Perdonadme. Pero es que me... Paro mucho. Por los sonidos. Y porque quiero, chavales. Está bien que hagamos ruido con todo. Aunque también es algo como esto. Pero bueno. Vale, vale, vale. Gracias a Dios. El doctor Jiménez está aquí. Cálmate. Espere, doctor. Creo que viene alguien. Espera. Vamos a utilizar la nueva. Cálmate. ¿Qué cojones? No jodas, tío. No jodas, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto, o sea, no estaba. ¿Qué cojones ha pasado ahí? Vamos a chudarnos de lo lindo, ¿eh? No, 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 no. Ahora sí lo he hecho bien. Que no hay nada que temer. Me cago en todo. Sí, hay que temer. Temer todos. A ver, coleguilla. Me cago en todo. Además, inmortal o yo qué sé, tío. A ver, a ver. Supuestamente está aquí. Bueno, vamos a pillar frascos, ¿no? De momento, porque claro. Si va a ser todo el rato así. Pues un poco aburrido. No entender, tío. No entender. ¿Qué, qué cojones? ¡Qué muerto! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues, estamos otra vez aquí. Vamos a ver qué tal o qué pasa ahora. A ver si lo consigo pillar. Y no es un fallo del juego. Sí, sí, tanto. Vamos a ver, compañero. Estoy gastando balas por nada. ¡Oh, que le he dado! Chaval, que le he dado. ¡Venga! 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 ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale. Vale, o sea, que seas invisible, pero nosotros sabemos dónde está. ¿Qué pasa? No ha muerto. Por recarga. De momento. ¡Mira, mira, mira la silla! No, quédate aquí. Me cago en todo. Mira, 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 mira. ¡Qué cabrón! Por la maldita silla. Por eso había tantos objetos. Mira, mira, chaval. Está tan enfermo que traspasa objetos. No sé si lo habéis visto. Vale, si me dejan moverme. Vale, gracias. Vale, aquí había cosas. Sí, ¿no? ¡Uh! Un frasquito. Con 300. Bien, vale. Y Leslie escondía también algo, ¿no? Amigo mío. Vale, y a ver este si esconde también algo. Una botella. Vale. ¿Y algo más? Sí. En serio. ¡Mil, chaval! Pues me alegro. Pero vamos a quemarlo. Esta vez vamos a quemarlo. A ver si da otra cosa. Porque me parece que si los quemas, pueden también dar. O sea, no es del todo seguro, aunque creo que sí. Me parece que ya lo comprobé. Pero bueno. De momento, podríamos pincharnos. Y es lo que voy a hacer. Ya que tengo dos. Así que de momento, aseguramos. Perfecto. Fijaos ahí. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué cojones? Que está cerrado el camino. Está flipando. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Chaval! Mira, mira, mira. La mujer de la regla. ¡Hola, chato! ¿Cómo que es Rubik? ¡Eso, preséntate! No la persigas. ¿Cómo que no? ¡Eh! Pues mira. ¡Eh! ¿Y él? Espérate, espérate. Que quieren que vaya para atrás. Pero no, yo voy a seguir por aquí. ¿No? Quieren que vaya para allá, ¿no? ¿O no? No, creo que no. Chaval, fíjate. Toda regla que ha ido dejando la mujer. Vale, vale, vale. ¡Eh! Vale. A lo mejor tenemos que ir para atrás. Vamos a volver a intentarlo. ¡Eh! ¡Cojones! ¿Qué, qué, 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 qué? He muerto. No, vale. Punto de control. Vale, vale. Esto es una rayada, chaval. ¿Qué volvemos? ¿Al sitio? A ver, a ver. ¿En serio? No, no, vale. Vale, creía que era un sitio ya conocido. Digo, no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? Correcto. Esa es la pregunta. Yo estoy en coma, ¿no? A que sí. A que yo en realidad estoy en coma y lo estoy flipando. ¿Eh? Estoy montando yo aquí la película del siglo, chaval. Más que revólver, más que memento y más que todo, tío. Vale. Vale, por aquí podremos subir. Me cago en todo, chaval. Pero qué rayada es esta. ¡Uep! Y me tiro. Claro que sí, hombre. Venga, pues vamos por aquí. Chaval, pero qué rayada. Qué rayote que... Qué de todo, ¿eh? Vale, ahí vemos como algo. Esto no sé si se podría incendiar. Aquí vemos una palanca. Ojalá que sea la de la luz. Pero... No es la de la luz. Van a salir zombies vivientes por ahí, ¿no? ¿No? ¿Podríamos seguir dándole? Sí, hasta que salga algún amigo, ¿no? Aquí podemos tirar esto. Lo que pasa es que no lo voy a hacer ahora. Porque no creo que sea útil. Y por aquí sí podemos ir. Vale, pues de momento se va a esperar esto. Vale, pues creo... Finalmente creo que voy a proseguir con esto. Con la manivela. Ah, mira, ahora desde otro sitio. Ah, pues genial. Ah, mira, una... Oh, una estatuilla. La primera que vemos. ¿Y aquí un zombie vivo? No. ¿Alguien más? Vale, la típica que no. Pero a lo mejor el juego ha hecho... Venga. Ni una ni dos. Sino tres veces. ¿Ya no se le puede dar? Ah, venga, sí, una última. Vale, perfecto. Ahora ya nos vamos. Vale, vamos a ver la estatuilla. Que por cierto la ha dejado aquí. ¿Ha sido aquí? No, aquí ha sido un zombie. Que lo podemos quemar. Y lo vamos a hacer. Eh, ¿hola? ¿Me dejas quemarte? Bueno. Tendremos que subir a él. Y quemarlo. Al agua, pato. Vale, deja algo. No deja nada. No deja nada, tío. Que... Agarraba el nota, eh. Creo que no ha dejado nada. ¡Eh! Un arpón. No lo he visto. Bueno, no tenemos ahora mismo... O sea, lo tenemos todo. ¿Por qué no se sube, tío? Me cae un poco. Vale, ahí está. Ahí vemos algo. Y por aquí... Vemos también otro zombie. El cual puede tener algo interesante. Aquí está la estatuilla, por cierto. ¡A carajo la estatuilla! Y para mí. Vale. Tenemos ya cinco, ¿eh? ¡Oh! Un arpón. Vale. De momento estamos llenos. Así que nada. Habrá que aguantarse. Y por aquí hay más sitio que ir. Agáchate, agáchate, agáchate. Vale, vale, vale. Menos mal que no me ha dado, ¿eh? Vale. Podríamos intentar desactivarla. La verdad. Pero bueno. Vamos a pasar de momento. No puedo pasar por aquí. Me cago en panini. Y aquí voy muy, muy lento. Vale. Vamos a ver si puedo subir por aquí. No puedo, tío. En serio. Tengo que dar toda vuelta. Que, por cierto... Que, por cierto, esto es una trampa. Esto es una trampa. O sea, es que esto es una trampa. Amigo, mantener. Espérate, espérate. ¿Qué lo he visto? Amigo, por aquí. Vale. O sea, también viene por los dos lados. Es que no lo he visto bien. Bueno. Da igual. Vale. Aquí tenemos otra cosita de estas. Y aquí balas. Perfecto. Vamos a ver qué hace la manivela. Número... ¿Cojones? Vale. Vale. Genial. Vemos que es una trampa. Chaval, vaya sustaco, ¿eh? Madre mía. Vale. Vamos a ver si podemos saltar por aquí. Perfecto. Y sigamos por... Aquí. Vamos a ver si hago esto bien. Espero hacerlo bien. Perfecto. Perfecto, la verdad. Me pongo bastante nervioso, ¿eh? Con esto. Pero bueno. Sigamos por... ¡Eh! ¡Cojones! Vaya gallo que me ha salido, ¿eh? Del susto. Que no sé lo que ha sido eso. A ver. Ah, piezas. Genial. Aquí vemos como una especie de... De cable. Vale. El cual a lo mejor hay que encender o algo, ¿no? Para poder entrar aquí, supongo, ¿no? ¿Qué cojones es esto, chaval? Ah, mira. Aquí está la mujer. Mira, toda la revista que suelta. Vale. Va a invocar a Joaquín. Joaquín creo que va a renacer. No sé. Bueno. O Joaquín. O amiguitos. La cosa es... La cosa es... ¿Por qué? Oh, puedo saltar. Perfecto. Vale. Voy a pillar... No. Me cago en todo. Vale. Despedido. Fuera. Fuera. Vale. Me voy, me voy, me voy. ¿O no? Vale, vale. Uno menos. Otro menos. No, 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 no. A ver, a ver. Ahí está. Esto lo he hecho bien. No me jodas. Mira, para mí. Venga, venga, venga. Pero no te pares. Vale, vale, vale. Corre, 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 corre. Vale, vamos a ponernos un poco de inyección. Esto se está complicando, pero mucho. Vale, y ahora esto no se puede ni traspasar. Vale, he recargado. Bien, bien, bien. Vale, uno menos, no. Me cago en todo, que fallas más. No, 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 no. Venga ya, chaval. Esto es imposible, ¿o qué? Y más con mi mala puntería también, ¿eh? También lo digo. Sí, me cago en todo. Toma ya en todo el pie. Vale. La cosa es... Verá, voy a arder. Ahí está, ahí está. Genial, Pablo. Genial. No tengo nada por aquí. No tengo nada por aquí. Me cago en todo una granada, ¿vale? Es esto munición o algo, ¿eh? Que me quemó. Vale, tengo que tener... Un momentito. Tengo que tener vida. Vida, perdón. A ver. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y esto va aquí. Y no tengo vida. Vale. Ahora mismo vamos a utilizar esto. No. Esto. A ver. Arde en el infierno, colega. Vale. Y... Ahora mismo no tengo nada. Sí, tengo una. Tengo una. Vale, yo voy por aquí, colega. A ver. Tienen un hacha. Sería lo suyo cargarse al del... Hacha. O a este también. Sería... Genial. Y ahora... Quemamos a los dos. Genial. Genial. Y... Creo que conseguimos un hacha. Por favor, no más zombies. Esto es en plan como el godo jugar, ¿no? Que hasta que no te pases... Eh... La fuertecita. O sea, no te carga una serie de enemigos. No puedes pasar. Aquí tenía un hacha el amigo zombie. Pero resulta que... Que se ha deshecho, ¿no? Porque no lo encuentro. Madre mía. Pues... Estamos aviados, ¿eh? Esto es muy complicado. Señores. Esto es muy complicado. Me alegro que cuando no tengo más... A ver. A ver qué es lo que hay por aquí. Por favor, necesito un poquito... Un poquito de azúcar... En la píldora. Tal, tal, tal. Vale. Puedo ir por aquí. Vale. ¿Por qué no? Vale. Aquí había bastantes cosas que utilizar, ¿no? Por ejemplo, esto. Pero no sé muy bien. No quiero morir, ¿eh? Si es que eres tonto. Vale, vale, vale. Vamos a relajarnos. Espérate, que es que aquí he visto algo. Vale, esta es la puerta. Vale, lo que tenía que haber hecho era muy simple. Era conducirlos por aquí y ya está. Pero bueno. Pillamos esto. Virote eléctrico. Virote para la ballesta agonía. Que emite una descarga eléctrica sobre el adversario. Puede colocarse en el suelo, en la pared y en los propios enemigos. Perfecto. O sea, se coloca en la pared, ¿no? Y cuando... Y cuando... Chaval. Vale. ¿Lo pillo o no lo pillo? Lo voy a intentar. No, no lo voy a intentar. No. No lo voy a intentar. Fíjate. Lo que sí que voy a intentar va a ser esto para ver simplemente qué es lo que iba a pasar. ¿Sois un normal? Vale. No, 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 no. Creía que me iba a explotar. A ver. Vale. Esto es simplemente para colocarlo en un sitio, ¿no? Y luego disparar. Perfecto. Está genial. Lo que pasa es que yo soy tonto. Y no investigué todo y no sabía todo esto ni nada. Pero bueno. Ya lo sabemos, ¿eh? Tenía que haberlos conducido todos por aquí. Cuando ya llegasen a este punto darle a la palanca. Me cago en todo. Pero bueno. ¿Que soy nuevo? Soy nuevo en este juego. Vale. Bueno, nuevo relativamente, claro. Vale. Vamos por aquí. Venga. Por favor. Un poquito más de brío. Y ahora a ver qué es lo que pasa. Por favor. Que no haya más nada. Genial. Oscuridad. Uh, chaval. La mujer de la regla. Deja la regla. ¿Por dónde? Pase. Vale. Aquí vemos un carrito. Que no sé por qué no me... Me pongo ahí a descansar. Pero bueno. Vemos aquí las manchas de sangre. Y vemos una puerta. Si seguimos para adelante no sé lo que habrá. Pero vamos a ir por aquí primero. Muy bien. Perfecto. Necesito una llave. La cual no tengo. La cual no tengo. Aunque conseguí una llave. ¿De dónde? ¿De dónde conseguí yo una llave? No me acuerdo ahora. ¿Aquí qué es lo que hay, tío? Aquí hay como... Vale. Esto está genial. Recarga ya, hombre. Eh, eh. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es? Eh, eh, eh. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso, tío? Pero vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Qué no? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay escapatoria? Me cago en todo. Vale, vale. Es que es por aquí. Yo estoy con... Vale, 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 vale. Supongo que la parará, ¿no? Corre, corre, Gulfredo. Corre. Bueno, se llama Sebastián. Pero bueno. Este, este son mis... Punto de control. Vale, vale. ¿Qué más? Voy a quemarlo también por si acoso. Eh, eh, eh. ¿Qué cojones? ¿Cómo que punto de control? ¿Y me sale el bicharraco ese otra vez? ¿Cómo se le mata? Vale, vale. Hasta luego, Luca. Vale, por aquí no se puede ir. Pero por aquí tampoco. ¿Qué cojones? Tío. Vale, vale. Sí, sí, sí. Sí que se puede. Sí que se puede. Sí que se puede. Me cago en pan y ni que me mato. No me ha matado. No me ha matado. Ojo. Estoy vivo y no tengo curación, ¿no? Vale, por ahí no es. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? Un cable. Creo que era un cable. Vale, vale, vale. Estamos otra vez aquí. Perfecto. Venga, venga, venga. Píllalo. Vale, pilla. Ahí está. Perfecto. Hasta luego. Madre mía, chaval. ¿Cómo estoy pillando, eh? ¿Cómo estoy pillando? Además es que es... Vale, por ahí no hay nada, ¿no? Por cierto. Vale, por aquí. Vale. Pillamos estos mecanismos. Vale. Que viene para acá. Corre. Corre. Frodo, tío. Vale, y aquí. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Porque madre mía. No cae aquí. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Esto lo voy a quemar yo. Porque sí. Yo qué sé. Pero mientras tanto lo quemo. Madre mía, chavales. Es que además se va a teletransportar aquí. Cabo de todo, chavales. Es que verá, verá, verá. En cero coma, ¿eh? Ya lo digo yo. Esta ni ascensor ni nada. Genial, la verdad. Vale, vale, vale. Venga, sí. Eso ya lo veo. Y... Corre. 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 No vas a llegar. 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 Sí vas a llegar. Sí, señor. ¿Qué creas? Por los pelos. Por los pelos de la loca esa, sobre todo. Madre mía, ¿eh? ¿No se le transporta para acá o qué? Munición, ¿no? Por lo menos algo... Bueno, uno. Espérate, no me den más, ¿eh? Eh, no me den más. Madre mía, qué locurón. Vale, más munición por lo menos aquí, ¿vale? De pistola. Vamos a recargar. Ya tenemos seis. Y ahora vamos a recargar la escopeta. Y ya tenemos dos. Madre mía, qué locurón. Vamos a ver. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué? Hola. No me... No, 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 no. No quiero morir. No quiero morir. Si disparo... No, no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Creía que si disparaba... Cago en todo. Cago en Panini y en Sumatra. Madre mía. Yo no sé cuántas veces estoy pillando ya en este juego, ¿eh? En serio, no lo sé. Y yo no sé ni para qué voy a recargar, la verdad. Pero bueno. Madre mía, qué locurón. Qué locurón. Y además es que... Es que... Claro, yo creía que si le disparaba como se... Como se hacía en plan invisible o se le transportaba un poco. Pues voy a decir... Bueno, aprovecho, le disparo y en el momento ese que se teletransporta... ¿Qué cojones? Vale, que está aquí. Vale, vale, vale. Y aquí hay algo que pensar o es que sinceramente... Vale, 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 vale. Se ha enfadado. Si le disparo, se enfada. Por lo que veo. Pero vamos a ver. Es que no tiene ningún sentido esto, tío. Este juego... Qué cojones. Vale, ahora no hay nada. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Que me caigo? ¿Esto qué es? ¿Esto representa la caída de la locura máxima? ¿En la mente? A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, 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 pero. Ay, no me he muerto. De la caída. Ah, vale. Porque es una leve inclinación y hay dos pasos. Pero no, aún así es un poco... Ah, vale, vale, vale. Ya lo veo, ya lo veo. ¿Cómo? No, no lo veo. ¿Ya está? Creía que seguía bastante más, ¿eh? Pero bueno, llevaré bastante tiempo. En fin. Chaval, qué maldita rayada de episodio. Creía que no iba a tener en plan acción, en plan como en el capítulo anterior. Pero sí que ha tenido hacia el final. Y la verdad es que esto es muy, 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 muy rayante, tío. Esto yo no entiendo. O sea, es que no, 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 no sé, no sé qué decir en este juego, la verdad. Es que es increíble. Qué maldita rayada. Es que no sé otra cosa que decir. ¿Obra maestra? Pues no lo sé, porque es una rayada que, madre mía. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, 3 horas 37, antes eran 2 horas 54. Como veis aquí, pues llevo casi una hora. Lo cual está bien y no va a ser demasiado pesado. Aunque creo que este capítulo va a ser un poquito pesado. Ya que, bueno, ya que no ha habido tampoco mucha acción al principio y demás. Pero bueno, recovecos, sí, lo he leído bien, recovecos oscuros. Y no sé qué más, porque, ah, no, sí, oscuros. Vale, capítulo 5. Perfecto, pues nada, espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más. Adiós.